Le gusta leer, no le gusta leer. Le gusta leer, no le gusta leer. A esta chica le gusta leer, pero a este chico no. Le gusta leer y no le gusta leer. ¿Qué cómo sé todo esto? Pues bien, sencillamente, a través de la maravillosa morfopsicología. Os explico, veréis, a los ojos tónicos o rasgados les gusta leer porque tienen facilidad para ello. Todo lo contrario al ojo átono o caído, que se cansa de leer o estudiar durante mucho tiempo. Y todo lo que cansa no gusta. Bien, yo los tengo en la línea del horizonte. Ni tónicos ni átonos. ¿Y tú cómo los tienes? Te leo en los comentarios. Bendiciones para todos y para todas. Suscribiros que es gratis.